Más o menos así Esto es el amargo amor pero en una versión corregida y aumentada Saludos para el Foris Gracias Chumas de parte del Blas Gracias a toda la gente que nos estuvo apoyando hoy A través de www.sonideros.tv Toda la banda de los G's, Colonia Río de Luz Y hoy me tiene herido y no te quiero ver Ahorita te doy tu autor bajo el Royal Este amargo amor, este amargo amor Te siento en mi tormento Gracias a toda la banda que nos ha estado apoyando Esta noche con sonido lunático Y ya nada siento Gracias por el Arrancador Royal Saludos para el Pataflaca Hasta el G1 Esta noche para el Cairo Y su limpia vidrios Gracias Blasito Hoy en especial esta transmisión para ti Con mucho cariño Así, 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 así Cholita Te amo Gracias a la familia Luna A la familia López Todos los amigos que ya nos escucharon hoy Ya no quiero ser Dueño de tu amor Esa noche para el Chubas Todo mi staff técnico Es el Richie Mix Ahí va